Según se definió en un consejo de seguridad encabezado por el ministro de defensa Guillermo Botero y realizado en la base aérea Marco Fidel Suárez, Cali, Palmira, Jamundí y algunos otros corredores serán priorizados dentro de la nueva arremetida contra las estructuras de bandas ilegales. El ministro de defensa también precisó. Establecer un plan para el fortalecimiento de la fuerza pública en el departamento y en las principales ciudades del Valle del Cauca. Estamos con énfasis especialmente en la ciudad de Palmira. Aquí destacamos que vamos a continuar con los esfuerzos que venimos haciendo en dos planes que tendrán una primera etapa que llamamos los 100 días, que es el que la hace la paga, que está referido principalmente a los centros urbanos y otro plan que se llama el Plan Diamante, que está dirigido por las fuerzas militares. Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro también dijo. Las fuerzas especiales ya llegaron a Palmira con dos destacamentos y yo creo que eso va a mejorar algo, pero lo más importante es que va a llegar un programa de seguridad y convivencia. Para el departamento del Valle se coordinará con la Fiscalía General de la Nación el aumento de los investigadores, esto con el objetivo de agilizar los procesos judiciales. Gracias. 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 Gracias.